El senador por Lanzarote, Joel Delgado, anunció esta mañana en rueda de prensa que la línea de conexión marítima desde Lanzarote a Cádiz estaría de facto asegurada, ya que el contrato para la adjudicación puntúa de manera holgada en positivo a aquellas empresas que incluyan en su recorrido desde Canarias a la península, a Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Por tanto, las compañías que lo cumplan se colocarían a la cabeza de las listas de las concursales. En ningún momento se ha dejado fuera a Lanzarote, a Fuerteventura y a La Palma del concurso. Prueba de ello, y es obra en la documentación que la encargada de prensa después le va a facilitar, prueba de ello es que en los propios plegos de condiciones administrativas, de prescripciones técnicas y administrativas figura en la cláusula número 16 los criterios de evaluación de las ofertas que se presenten para este concurso. Y concretamente, en el punto 2, se ve que claramente indica que la mejora en relación al cuadro de las líneas de horarios ampliando el itinerario a las Islas de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote están incluidas dentro del contrato y por tanto ayer o bien no se conocía este extremo, no se habían leído los pliegos y se aventuraron a dar una rueda de prensa o bien conociéndolo nos han engañado o han pretendido engañar a los ciudadanos de Lanzarote. Delgado insiste en que casi 40 puntos de los 100 posibles para lograr el concurso se valorarían favorablemente si se incluya Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Para que una empresa quiera acceder a un contrato público, yo creo que 40 puntos son más que importantes para poder ganar esa licitación. No conozco ninguna otra licitación cuya empresa haya ganado con 50 o con 60 puntos el concurso, no la conozco. Para el senador la línea desde Lanzarote está garantizada y considera un error parar el concurso porque entonces el 31 de marzo, que sería cuando entraría la nueva línea, peligraría el servicio.